El pasado sábado 25 de mayo, los jóvenes del Valle de Aranguren pudieron disfrutar de un día en el parque de atracciones de Por Aventura, en Salou. La excursión se realizó junto con las casas de juventud de Villaba y Burlada. Los 32 inscritos más los monitores cogieron el autobús a las 5 y media de la mañana para realizar el viaje hasta Por Aventura. Aunque el viaje es largo, pasó rápido debido a las ganas que tenían por montarse en todas las atracciones y ver los espectáculos. El tiempo nos acompañó y pudimos volver a disfrutar otro año más de las increíbles rampas del Sámbala, la velocidad de Dragon Khan, el Furious Baco y de otras muchas atracciones de agua como el Tutuki Splash o lo rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de un intenso día, a eso de las 8 de la tarde comenzamos nuestro regreso a casa, con ganas de coger la cama y descansar, pero ya deseando de que llegue el año que viene para volver. Quizás este año estaría bien ir en Halloween.